En Highersville, Maryland, falleció Doña María Turcio, la señora que había venido a visitar a su familia desde El Salvador y le dio un derrame cerebral, la cual la mantuvo postrada en un hospital. Ahora su familia no pide de favor que le ayudemos a suplir algunos casos para poder repartear su cuerpo a su natal país, su tierra linda, El Salvador. Doña María Luisa Turcio, de 55 años, falleció. Que su hija nos había contactado para que le ayudáramos con algunos casos, ya que se le hacía difícil a ella sola mantener a su mamá y su gasto ya que no tenía seguro médico. Por lo que habíamos publicado anteriormente que le pudiéramos ayudar. Ahora solicitamos nuevamente su ayuda, ya que Doña María Luisa falleció. Y sumado a los gastos que tiene, ahora toca poder repartirla a El Salvador. Y nosotros sabemos que siempre nuestra gente nos puede apoyar. Si usted desea, puede llamar a su hija directamente al teléfono 240-484-1433. 240-484-1433. O también estamos publicando su cuenta de GoFundMe en nuestra página de D&B Noticias, como siempre apoyando a nuestra comunidad. No importa la cantidad, todo suma. Si usted desea, entre el enlace, estamos en D&B Noticias, Washington, Berlínia. O también el enlace publicado en este video en nuestra página de D&B Noticias. Entre o llame a su hija. Ayudémosle a dar su cristiana sepultura y llevarla a su natal patria, donde también le espera su familia. Recuerda, ayudémonos porque salvadoreños somos, latinos somos, todos podemos aportar. Dios bendice al dador alegre. Dios le multiplicará. Por fe, si usted da 5 o 10 dólares, Dios le dará el doble. Solo tenga fe. Como siempre, D&B Noticias, Washington, Berlínia, informando a la comunidad. Síganos en nuestra nueva cuenta, por favor.